Te comas el tripo de mi amor Pero hija Trabaja de esto papá Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este es un vlog doble Porque pasaron dos semanas desde el último Con unas semanas un poco complicadilias ¿No, Juli? Tuvimos función en Uruguay Y en varios lugares más Y bueno, estamos con las cosas del libro Y no hay mucho tiempo para grabar ni para nada Ya mejorará todo, ya mejorará En diciembre termina la campaña Así que bueno ¿Qué haces con la pierna? ¿Qué es esa pata apareciendo en un cuadro? Bueno, vean lo que pasó en las últimas dos semanas Mientras mi hija arruina la toma ¿Qué sacás esa pata de acá? Martes a la noche, estoy en Rosario Mañana tenemos todo un día de prensa Para la función del jueves en La Bordén Como verán, estoy con la camiseta de River Y escuché el partido en el camino Y nos quedamos afuera de la Copa Libertadores Y para sumarle Pensé que con un sanguchito de pollo, rúcula y parmesano Iba a estar bien Se me compré en una estación de servicio Y adivinen quién tiene hambre ahora Salí a ver qué me podía conseguir para cenar Y encuentro que hay una panadería abierta a las 24 horas Eso es hijo de puta Eso es odiar a los que tenemos ¿Cómo me vas a poner? Ahora tengo que entrar Me obligaron Bueno, me terminé comprando Además de un sándwich Que tenían sándwiches picadas Y un montón de cosas más Me terminé comprando unos chipá Y unos libritos Son 12 y media de la noche Menos mal que no tengo algo de esto Cerca de mi casa en Buenos Aires Porque si no, pesaría 8000 kilos Cada vez que vuelvo de noche Clavaría media docena de facturas Estamos todos de acuerdo Que es un local que vive del bajón igual Bueno, hoy es miércoles Hicimos algunas notas a la mañana Estoy en Rosario ya Recién me quise pedir unos canelones de verdura Como para decir, bueno Almuerzo tranqui, ¿no? Este dijo, bueno Están anhelando de verdura Y aunque es al sueño Con salsa bolognese Así como Le tengo un poquitito de carne Pero light Mirá lo que me vino Son 40 kilos de carne Es media lámplica Y ahí abajo Aparece el canelón de verdura Como chiquitito 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 Estoy en un departamento En Rosario Que conseguimos por Airbnb Está bastante lindo Es como que La tele es de año 1240 Antes de Cristo Pero está bien Está bien Igual No iba a haber tele tampoco No quería Acabo que ni quería Y bueno Hoy a la tarde Tenemos Algunas notas Y Commenes de la función Esta es mi habitación Que está un poco caótica Esto lo logré en una noche Una noche Una noche Esto Una noche Estamos yendo por Rosario De noche Increíble La Vardén Increíble Mirá Hermosa Este es el teatro En donde vamos a estar mañana La plataforma La Vardén Miren que linda Que tiene iluminada la cúpula Todo Yo me llevo al departamento Ya provisiones Para cenar hoy Así que Estamos bien Estamos cansados Un día de muchas notas Pero Estamos bien Pero bueno Bien Bien para mañana Estamos bien Estamos bien Un día horrible En Rosario Jueves Hoy a la noche Tenemos la función La sala La Vardén Ahora estamos yendo A M90 A hacer unas notas Mi productora Agostina Me abandonó Todos estos días La vieron Porque No viene recién hoy Al mediodía Ella está en un nivel De estrellato Entonces Uno tiene que laburar Y ella Cae para la función Y después se vuelve Bueno Estamos en el camarín La plataforma La Vardén Que Se accede al escenario A través de este lugar Voy a poner un flashe Se accede a través De esta Escalera Un poco Un poco jugada Eh Bueno La va a poner Y Se accede por aquí ¿Ya vieron sala? Están en eso Ahí está nuestra productora Como siempre Agostina Al pie del cañón Al pie del cañón Y aquí estamos Estrenando la escenografía nueva Estrenando la escenografía nueva En Rosario Ya está entrando la gente Así que Vamos a estar anunciado Esta es la parte de La tegas A la La Vardén Y La Vardén Bueno Y así nos fuimos De Rosario Gracias por todo Rosarinos Pasé muy muy bien Están completamente locos Y los quiero un montón Bueno Estamos en el camarín Del Teatro UOM En San Justo A minutitos De empezar La función Ayer En Rosario Fue increíble Un show Muy muy divertido Donde pasaron cosas Relocas Tipo me revolveron Medio paquete De galletitos Al final del show Porque hashtag gordo Para la función Para la función de San Justo Tenía la ropa un poco arrugada Y como no tenía tiempo De plancharla en casa Traje la plancha La plancha Acá está el rociador No para que se planche Si no No se planche Si está Ay no me digas que no grabé nada Fijate No no grabaste nada Porque ahora está grabando Bueno estoy esperando Para subir el auto Al buque bus Tengo el auto Lleno de cosas Como se puede ver Vamos a ver si prendo acá Miren ven Tengo el auto Hasta las bolas De cosas Porque me estoy yendo Para Uruguay Con mi novia Y con una amiga Y con mi hija Para la función del miércoles En el teatro movie En este momento Estoy esperando Para subir el auto Al buque bus Miren acá está la cola Estos que deberían embarcar Y subir a este barco de acá Estoy bastante mejor De la garganta Estamos mejorando Bien Eso es bueno Me pidieron que trajera Muchos papeles del auto Y no me pidieron ninguno Bueno ven acá estamos Adentro Esto es abajo del barco En este momento está la bodega del barco Hay un montón de cosas Un poquito de miedo Dejar el auto acá Pero bueno Muy bien Ya hemos dejado el auto Ahora vamos a ir por una puerta roja Por una puerta roja Bueno amigos Son las 10 de la mañana Estamos en el parque Viarritz Así creo que se llama El parque que está aquí Estamos para hacer una nota Hola 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 1, 2, 3, 4, 5 ¿De dónde son ustedes? Guatemala y Colombia ¿Y hasta dónde van a seguir? Hasta donde Dios lo lleve Somos gente de paz y amor Paz y amor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí palapa Palapa Muy bien amigos Día miércoles en Montevideo Hemos hecho varias notas Y me llevo del supermercado Este es de hierba uruguaya Que no se consigue en Argentina Algunas sí pero en general no Y les voy a mostrar el interior Uno de los pisos del Palacio Salvo Es este lugar Es un edificio histórico En donde hay un par de departamentos Que te alquilan Y yo estoy en uno de ellos Es como una especie de laberinto Un edificio muy muy antiguo Que El edificio más alto De Sudamérica Durante unos años Hasta que se construyó El edificio Cábanag En Buenos Aires Este ascensor Con hierro Hierro forjado Trabajado Bueno Este es el ascensor Que Sigue funcionando Al día de hoy Ahí está la sala de máquinas Que No me estaría dejando dormir demasiado Porque este es Mi departamento Estoy al lado De donde termina el ascensor Bueno Acá estamos ahora En el barco De regreso La amiga Tamara Florcha Hola Aquí está Juli Te muestro Aquí está Juli Aquí está Juli Hola Hola Juli Hola Va a salir en Youtube Juli Hola Así me recibe Buenos Aires Gracias Buenos Aires Por tanta Magia Y el otro Estamos camino a Mar del Plata Con Los tres productores Estamos esperando Para cargar nafta Tuvimos la idea genial De cargar en la autopista Tuviste Y Perdón No nos incluyas en tu idea Ah si escucho un tuviste De la No lo sé si tuviste No nos incluya Bueno tuve La idea genial De cargar en la autopista Y Lo bueno es que es una idea Rino Ahora que fui yo solo Solamente yo estoy esperando Para cargar No está En la autopista No no yo estoy esperando Pero contra mi voluntad Terminamos de armar esto Esas son las desventajas Una hora antes Es porque no hay que ser tan aplicado Y ahora no sabemos qué hacer Buenas Buenas tardes Buenas tardes Que si les gustó Pueden suscribirse Pueden comentar Pueden darle like Pueden 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 Compartirlo Y Si no les gustó Este Nada Písenlo Písenlo Cargar en su lugar Tienen al piso Y písenlo Así Y Lo destruyen Completamente Nos vemos la semana que viene Chau 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 Te sí chau El video Del vlog semanal Tiene que terminar Con El saludo Final De la función De hoy En San Justo Teatro UOM Desgrabado Desde la técnica Así tiene que terminar El vlog Lo dijo ella Si Va a terminar Si ¡Gracias!